El día de hoy te daré 3 ideas para coronas navideñas Manualidad número 1 Para las 3 manualidades necesitaremos aros para costura Necesitaremos un poco de tela o alguna bufanda que tengas por ahí arrumbada Y un poco de mecate Acomodamos la tela en el aro de costura del lado de tu preferencia y cerramos el bastidor Tomamos un poco de goma eva o foamy color negro y trazamos unos banderines Asimismo con algún punzón o la punta de alguna pluma Hacemos dos pequeños orificios en la parte superior Recuerda que los banderines son según el tamaño de tu bastidor Con un plumón plateado o un color blanco Trazamos y decoramos unas pequeñas líneas en estas banderitas A modo de pequeñas costuras Escribimos un bonito mensaje en estas banderitas Puede ser desde un nombre propio El nombre de la familia o cualquier mensaje navideño que quieras poner Tomamos el mecate y ponemos en la punta un poco de cinta tape Eso nos ayudará como en las agujetas a que se forme una puntita Y nos ayude a ir entrelazando los banderines Vamos colocando uno a uno según el acomodo de la frase que hayas puesto Y colocamos sobre nuestro bastidor Decoramos un poquito y listo Tenemos una bonita corona navideña Manualidad número 2 Tomamos un bastidor del tamaño que tú quieras Y un poco de tela blanca En este caso es un poco de una tela que me sobró del corte de un pantalón Trazamos y recortamos una tira Esta irá en la parte central de nuestro aro Una vez colocada la tela Podemos escribir Pegar O simplemente bordar Si tienes la habilidad para hacerlo Una bonita frase navideña En este caso simplemente puse Merry Christmas Esto con la ayuda De pintura para tela También puedes hacerlo con algún plumón o marcador de punta fina En este caso también puedes hacerlo condos larga Cont خat eras Sejadalmer disaster Sor Y por favor no olvides darle like si te está gustando esta manualidad. Tomamos el foamy o goma eva de color rojo, trazamos unos medios círculos y pegamos encima de las partes sobrantes de nuestra esfera panza de santo claus. Ahorita verás por qué. Adornamos con un listón negro, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, esto para simular un poco el cinturón de santa claus. Con un pedazo de goma eva color dorado trazamos un pequeño rectángulo para simular la hebilla del cinturón de santa claus. Asimismo con cualquier ornamento que tengas, en este caso son unas pequeñas tarjetitas que compré hace mucho que son para colocar en los regalos, así que vamos a utilizarlo en este adorno. Pero recuerda que puedes utilizar cualquier cosa que tú tengas ya en casa. Ponemos un poquito más de decoración, en este caso son unas perlitas que usamos en unas manualidades anteriores, así que las colocamos para darle más vista. Decoramos con un bonito corsage y listo, tenemos una corona navireña bastante original. Manualidad número 3 Tomamos un aro de costura del tamaño que tú quieras, tomamos un poco de mecate y un molde para trazar unas estrellitas. Recuerda que puedes hacer el color que tú quieras, la figura que tú quieras, lo que más vaya con tu decoración de casa. Trazamos y recortamos la cantidad de estrellitas o figuras que tú quieras colocar. Tomamos el mecate y lo vamos enredando en el aro interior de nuestro bastidor y das vueltas tantas como tú quieras. Pegamos nuestras figuritas en el lado superior o inferior. Recuerda que antes de poner nuestras figuritas tenemos que colocar la parte externa de nuestro bastidor. Y listo, decoramos la primera parte. Recuerda que también le puedes dar un poco de personalidad a cada una de las figuras. En este caso le traes unas pequeñas líneas color plateada a las estrellitas. Puedes tomar cualquier elemento para la decoración. Puede ser desde estas etiquetitas como unos pizarroncitos de la tienda Prichos. Al final termine cambiándolo por un lindo ranito. Y listo, ¿qué te parecieron? Recuerda que aquí te damos la idea, pero al final tú puedes ponerle un poquito más de tu creatividad. Esta idea también la puedes tomar como de decoración para tu árbol de navidad. Simplemente hazlas de un tamaño más pequeño y quedarán perfectas. Recuerda que puedes utilizar los colores que tú quieras, las formas que tú quieras, los tamaños que tú quieras, los ornamentos de decoración que tú quieras. Todo esto para que combine con la decoración navideña de tu casa. Si te gustaron estas manualidades no olvides suscribirte, darle like, dejarme algún comentario. Y por supuesto seguirme en todas las redes sociales para que te enteres de todas las novedades que vamos a tener para esta navidad. Y muchas, muchas decoraciones más. ¡Gracias!